Y entonces, yo estaba aquí, llegando a este nuevo lugar, metete a unos minutos jugando Estoy pensando que quizás, tal vez, habrá ocasiones en las que sería mejor hacer el formato En lugar de con voz y voz, para que, pues, uno pueda disfrutar el juego Porque ya no, ya no tengo, ya no tengo la misma cantidad de juegos Ya voy Interesante Esta estructura se activó usando un protocolo que es mucho más antiguo que cualquier cosa que haya visto Es... Sabe que estamos aquí Hola, bienvenidos Oh, hola Mi nombre es H.T.A.M.T.R.Solution, submonitor de esta instalación Lea al sirviente de Despondent Pire Quien debe estar indispuesta, dado que fui activado ¿La han visto? Algo así ¿Quieres decirle? ¿Decirme qué? El monitor ya no está ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? No fuimos nosotros ¿Están seguros? Por supuesto que no fuimos nosotros Bien 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 Me preocupaba que no fueran amigables Como pueden ver, esta torre ha sido activada con éxito Por aquí Supongo que vienen a ver la plataforma de observación Ok Ya ves, parece amistoso Ya veremos Sí No es el primero que parece amistoso Y es un hijo de su santa madre Como el del Halo 1 Te quedas Como que Si nada más recuerdo el del Halo 1 Yo se pegue con eso por si de ahí en la cima No es cierto El portal debe haberse activado Un momento Por favor Venga Hay algo que haga falta Ah sí Un puente Un momento Procedamos Es muy emocionante Pronto la secuencia será enviada Y la reformación puede comenzar Listo ¿Sabes qué pasa? Que yo no tengo la voz Ni la paciencia Ni tiempo para hablar como antes Como que han pasado muchas cosas Y como que ya Ya no se me da Como platicar Y platicar Y platicar Las cosas Y que realmente Pues que cuando yo platico Es para quejarme Y te quejas de todo Pues claro que me quejas de todo De eso soy De eso me gusta quejarme Si no me quejara No sería feliz Porque nada es perfecto Pues Aquí estamos Como puedes ver Estamos listos para progresar Tan pronto como Disculpame Tanto que vuelvo Llévame a esa terminal No es nada malo El propósito de esta estructura es simple Reconstruir el anillo Bueno Más específicamente Crear los materiales necesarios Para repararlo No va a suceder ¿Por qué? Es tan hermoso Ah Los desterrados Lo siento Me distraje por un segundo Hay tanto que aprender aquí Apágala Permanentemente No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Esto no es aceptable Se suponía que eran amistosos No tengo una solución Que acabar contigo Aquí y ahora Esta instalación Será asegurada Se cura la vida O hay imaginación No hay imaginación Se cura la vida Retrocele Oye, yo lo estaba usando Esto es extremadamente improbable Ahí estamos De vuelta a ello ¡Eres insignificante! ¡Bravo! Realmente debería recorzarlos El tiene de luz No es un pequeño inconveniente Te lo aseguro ¡Me gustaría mucho incinerarte! Sube ¡Guati ¡Mariela! ¡Gracias, pero no! ¡Máquina exasperante! Vamos, vamos ¡Recargate! Rediríjese energía a las armas estantes Plaga problemática Eso ¡Déjate de hacer eso! Estoy expuesto redirigiendo la energía disponible Aquí es donde has ¡Quítare más electrones de tus átomos! ¡Explosivos en mi instalación! ¡Qué atrevimiento! ¡Ya! De mi defensa yo no quería hacerle daño Pero pues bueno Nos dio otra opción Y es parte de la campaña Tengo buenas y malas noticias ¿Cuántas? Bien, directo a las malas noticias Son muchas Cuento nueve No, diez torres Despliegan más todo el tiempo ¿Activas? No, al menos todavía no Parece que están esperando una secuencia de inicialización Algo inunda la red y trata de iniciarla Pero hay resistencia ¿Por qué? El protocolo que desencadenó todo esto no fue exactamente correcto Funcionó Bueno, inició el proceso Hay más malas noticias No puedo apagarla exactamente Pero puedo quitarla de la red Por supuesto Puedo encontrar la fuente del ataque Solo necesito Espera ¿Es seguro? Por favor, soy yo Un programa de infiltración diseñado Fíjate eso Ups, creo que sabe que estamos en... ¿Cómo puedes hacer esto? Desconéctala Dame un segundo Para... Ya Ya está hecho ¿Por qué no confías en ti? ¿Qué fue eso? Tal vez desconectarla no fue una gran idea Tenemos que irnos A la de ya Extracción inmediata A mi ubicación Ay, Dios Fuiste tú, ¿verdad? Ahora Ya voy, ya voy Ay, por favor Abre Avanza Sube las ubicaciones de la torre ¿Todas? Todas Coordenadas recibidas Parece que alguien marcó 42 nuevas ubicaciones Lo que... Sería una locura, ¿verdad? Esta Fue el origen del ataque ¿Ataque? ¿De qué está hablando, jefe? ¿Todos tratan de matarte? Pues sí, eso parece Ah, espera Está siendo sarcástico Es divertido Me cae bien ¿Yo morí? Yo debo estarlo, quiero decir Este es mi castigo, ¿verdad? Advertencia 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 Tendré que hacer un aterrizaje de emergencia Elevación ¡Voy! ¡Presiste! Me acuerdo del meme que decía Ese... ¿Cómo tú no sabrías que así terminaría, eh, María? Ok Advertencia Advertencia ¿Qué? No, tú No No lo... ¡Aguanto! Esto es Respira ¡No! No puedes decirme qué hacer No puedes decirme nada ¡Basta! ¿Si me estás escuchando? Cuento tres cañones antiaéreos ¿Tres qué? Aquí estarás bien ¡Oh! ¿Estarías salvo? ¿A salvo? No he estado a salvo desde que te encontré Yo te encontré, ¿recuerdas? Estaba solo allá afuera Y seguiría solo si no fuera por mí Creí que ya íbamos a casa, jefe No habrá un hogar si no detenemos a los desterrados Y sigues con eso Nos operan en armas Y en números Yo sé que vi cóndoros por allá Encontraré uno con un motor de sli espacial que funcione Y cuando acabe esta guerra Nos iremos de aquí Tan lejos como podamos Espera aquí ¡Oh! ¡Por favor! Déjame ver que puedo encontrar Los cañones primero Cuando regrese Podemos buscar Juntos De acuerdo, Grandolón Oh, se aman y no son novios Atención, hermano Hemos detectado un pelican haciendo zoom sobre el anillo Y nuestras armas antiaéreas están muy emocionadas Antes de derribarlo en este pelo Me encanta esta arma Después de valor Después de valor Ya lo sé Tal vez me sirva Ah, si explotó Ok Veamos Si me encuentro en una nueva zona liberada Tengo que ir por acá Pero en realidad son varias arca... Son varias torres enteras Encanta, eh Esta granada eléctrica es el crisante Que malas bromas Ni siquiera son bromas Son como... Podría decirlo tonterías Ahorita que me acuerdo Solo han grabado cuatro videos en The Halo el día de hoy De hecho, hoy grabé cuatro Y ayer creo que grabé dos Tres No me acuerdo cuántas grabé Pero realmente no es porque no quisiera Es porque... Bueno Tenía problemas para grabar Más bien Pasaron cositas Que ya me hicieron O me dificultaron La posibilidad de poder grabar algo Entonces, pues bueno Eso fue en la mañana En la mañana quería grabar varios Y quería hoy Concluir Halo Pero pues resulta que Pues bueno Pasaron algunos desastres Que pues concluyeron En que no me acabé Que no pude jugar Halo En la mañana Y tengo cosas que hacer El fin de semana De hecho Es más que nada Como un poco familiar Me quedaría pelear Pero no lo voy a hacer Wip Más Tus amigos Serán grandes Peleo Nomero Aquí tienes Lo tengo No me voy ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No! ¡No me voy! ¿Cuántas de estas creo que resista? Una a cinco Bueno, son varios Hay que desactivar los camiones Los cañones antiaedio Pero pues bueno, ya algo es algo Aquí hay algo Creo que decían que esto es una referencia a Caylo 3 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Ah Oh sí Esa es la única opción viable que tenemos Un vacío de poder como ese Desestabilizaría a los desterrados Y nos daría la base que necesitamos Para aguantar hasta que llegue la ayuda Necesitamos voluntarios Y sé que no me faltarán Todos queremos ser parte de esto Pero no podemos ir todos Y dejar a Reverdy sin defensa Así que haremos esto a la antigua usanza Sacar pajillas ¿Es en serio, Prism? Sí, en serio Este es el plan Un solo equipo de ataque En lo profundo del territorio desterrado Ágil Silencioso A pie Es la única forma de que funcione Este podría ser un viaje sin retorno Así que necesitamos que haya personas Que se queden O no quedará nada que proteger Según esto Me marcaba un peligro Aquí latente Pero no lo veo Solo que esté abajo realmente ¡Eche paja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Esos titanes! Solo podemos subir por su ascensor gravitatorio Debe haber un modo de encenderlo ¿Dónde está? Mira y sin buscarlo ay dios estos si pueden ser muy potentes y no tengo cuidado porque se que estos nos van a dejar en paz no puede ser ya lo vi está arriba la valentía de este humano es el otro dios mío esto va a ser un poco difícil pero oye voy ella juró reconstruir el anillo permitiría que nos marcháramos si no era casa entonces algún lugar mejor que este pero no el spartan acabo para esos sueños tengo poco tiempo para verdades a medias y mentiras ella es nuestra última oportunidad el auditorio silencioso así es como lo llamo ella habla y nace el dios pero no importa le pertenece a los desterrados no importa el secreto que alberge y si ella no comparte la aplastaremos y lo tomaremos para nosotros a su madre veamos veamos no no tengo que hacer eso pero está bien funciona para mi realmente llevo 21 minutos termino esto nos vemos bye